Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Salimos de la pandemia, recién salimos. Por eso no quiere decir que todavía nosotros no tenemos COVID. Adalberto Peña, director provincial de salud pública en Santiago, señala que la ola que afecta a la ciudad corazón en los actuales momentos obedece a la variante Omicron. Los síntomas son leves. Incluso las camas COVID a nivel nacional, solo hay ciento y pico de camas ocupadas. A nivel de cuidados intensivos, que uno se encuentra pacientes internos. Intubados, hoy hay ocho intubados a nivel nacional. Pero es importante recordar que esas personas que están internos, que están entubados, que están en cuidados intensivos, no solamente están entubados porque tienen COVID, sino que son pacientes que tienen otras comorbilidades, como hipertensión, diabetes, cáncer. También invitó a la población a prevenir y que muchos de los casos febriles en la actualidad se confunden con dengue, donde el pico de esa enfermedad en los actuales momentos, dice, es alto. No, no se está muriendo por dengue. O sea, no tengo casos reportados en el momento. Pero sí puedo decirle que nosotros, como Ministerio de Salud, hemos implementado lo que se llama una jornada de descacharización. El funcionario habló tras dejar en funcionamiento el centro de vacunación en la Universidad Nacional Evangélica. Lo que pretendemos es llevar servicio a nuestras comunidades, especialmente en el área de salud, que es una de las áreas más importantes. Entonces, creo que estamos haciendo lo que nuestros fundadores, hace 37 años, pensaron que existíamos para servir a nuestras comunidades. Y siempre lo vamos a hacer así. El centro que está funcionando en el campus universitario dará asistencia también a más de 60 mil personas que se encuentran en los alrededores del recinto. Estas tuberías rotas son la principal queja de las amas de casas que residen en Bellavista, lo que ha dejado cuantiosas pérdidas y daños. Que se resuelva la problemática de las tuberías que suplen de agua potable a nuestros sectores, las cuales han llegado al final de su vida útil, lo que provoca que el servicio de agua potable sea deplorable. Ya no resisten más reparaciones, más inversiones reparar porque todo el tiempo están explotando y nuestros sectores con el preciado líquido carente del mismo. Sistema cloacal para nuestra zona, drenaje pluvial en la avenida Antonio Guzmán, en la intersección La Barranquita, en la zona llamada La Gallera de Sergio Genao, que cuando caen dos cotas de agua se arma un lago realmente porque hace imposible el tránsito. La alta facturación de la energía eléctrica, el aumento de la canasta familiar y los bajos salarios es otra de sus demandas. Si bien es cierto que algunos comunitarios han recibido llamadas de funcionarios, hasta el momento no se ha iniciado una sola obra en nuestra zona. La víctima Guadalupe Abreu Vázquez se fue hallada semidesnuda en el baño de la habitación, según los vecinos. Que ellos estaban discutiendo, yo subí, breché por la puerta y la vi tirada en el piso, bajé allá en el 911, el 911 vino, rompieron la puerta y ya la había matado. Entonces, él bajó, me miró, simplemente hasta ahí todo. Hasta que vinieron los bomberos, el NINACI y todo eso, hicieron la investigación y sus familiares. Pero que ellos se llevaban bien, es que yo lo encuentro raro. Porque ellos se llevaban bien, ustedes. Es el demonio que anda suelto. ¿Ustedes no escucharon nada? No, yo no le puedo decir, porque como vuelvo y le digo, yo estaba lavando allá atrás. Mackenzie, de nacionalidad haitiana, era su pareja sentimental, con quien tenían una relación de al menos 10 años. Alguien fue y dijo a mis trabajos, de que mataron a ñoña, la muchacha de Mackenzie, la mujer de Mackenzie. Yo dije, ay Dios, pues esta lo coge. ¿Cómo? Yo estaba en mis trabajos. ¿Te sorprendió entonces? Sí, me sorprendí. Incluso yo estoy destrozada, como mujer que soy. La policía informó que para fines de investigación persigue a la pareja de la víctima. La Policía Nacional y el Ministerio Público están inmersos en un proceso de investigación para precisar a través de la autosia lo ocurrido. El cuerpo no presenta signo de violencia, no obstante el caso está bajo investigación. La mujer, de acuerdo a los residentes de la zona, ejercía la prostitución en el Parque Valerio de la Ciudad Corazón. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.